... Muy buenas, estamos aquí y seguimos en Berlín. Hoy termina nuestro cuarto día aquí. Hoy hemos tenido un día bastante ajetreado porque hemos visto a primera hora Viseray House, la nueva película de BBC Films con Gillian Anderson en el papel de la mujer del virrey, del último virrey de la India, un tema muy comprometido ya que trata muchos temas parecidos a los refugiados, a todos los temas que ahora mismo están rondando por ahí. También hemos ido a ver Call Me By Your Name, una película, la segunda película que trae Arnie Hammer este año a la Berlín Ale, en una historia de amor, de relaciones, de descubrir la sexualidad de la gente adolescente descubriendo su propia sexualidad y también muy interesante. Y por último, pues bueno, hemos hecho la labor y hemos ido a ver de nuevo a la Reina de España con Penélope Cruz, con todo el mundo del reparto y bueno, pues efectivamente ha sido muy divertida, a la gente parece que le ha gustado y esta es la Crítica Express de todos los días, así que nos vemos mañana.